No, no, este no es. Te iba a sacar uno de mis pinceles. Qué horror. ¿Pintás también? No, no, no. Maquillaje. Pintaste maquillaje. No, no, yo soy auditora. Por el momento estoy en el área de contaduría. Eso es de que te gusta la economía. ¿Eristarco? Me lo anotas, por favor, discúlpame. No, 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 no.